No tengo palabras como agradecerte que estés hoy conmigo Traigo este ritmo y quiero que vibre en todos tus sentidos En tiempos difíciles es cuando tú haces que valga la pena Si hay dificultades movemos montañas, rompemos fronteras Sé que no estoy solo y quiero que sepan todos mis hermanos Que estoy preparado en cualquier momento si ocupan mis manos A mí me enseñaron que vale la pena luchar en la vida Que la vida es bella si hay personas buenas pintando sonrisas Por eso este canto voy a regalarles a aquellas personas Que viven y sienten, que miran de frente, que cerca se sienten Que los sueños logran, así es la vida, es una sola El viaje corto no me acongojo, tomo tu mano, te doy la mía Y nadie es solo Yo le agradezco a esas bellas personas Que nunca se rinden, que dan el ejemplo que el miedo confrontan Que han estado conmigo cerquita Que nunca me deja, que nunca se agüita mi gente bonita Mi gente A las meseras y a los cantantes, a los actores, instrumentistas A los carteros y los taxistas, los albañiles y los baristas Los oficiales y oficinistas, las masajistas, los cargadores Las enfermeras y a los doctores A mexicanos, colombianos, a hondureños y alemanes A todo el mundo, a mi familia, padres, amigos y los que falten Al mismo cielo que hoy me levanten No tengo como poder pagarles No había palabras como agradecerles Que linda vida, que bella gente Que bella gente Que bella gente Que bella gente Bella gente Que 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 bella gente Gracias.